bienvenidos hermanos y hermanas a tu canal oraciones milagrosas tv si es tu primera vez en el canal te invitamos a suscribirte y darle a la campanita así será de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal si la oración es de tu agrado bendícenos con una manito arriba mis queridos amigos y amigas pongo a su disposición mi correo oraciones milagrosas tv arroba hotmail.com con el fin de que tengan donde comunicarse conmigo de manera más reservada si necesitan una ayuda espiritual si necesitan de una persona que escuche tus tribulaciones y que te den apoyo con oración y principalmente les pido me escriban si reciben ayuda milagrosa de nuestro padre jesús de sus benditos santos de sus poderosas cortes de ángeles o de la santísima virgen maría estos testimonios de fe con su autorización serán contados siempre conservando la confidencialidad pero todos estos testimonios son una esperanza para cada uno de nuestros hermanos de nuestros hermanos y hermanas que atraviesan situaciones difíciles en su vida y también están orando por una intercesión o ayuda milagrosa estos testimonios de fe son una esperanza para muchos todos sus correos serán leídos y contestados y siempre tengan en cuenta y estén seguros que jesús trabaja en tu vida hoy vamos a realizar la oración a la virgen del carmen entre todas las advocaciones marianas de la virgen maría que son aceptadas por la iglesia no hay una que haya tenido mayor cobertura popularidad y globalización que el culto a la virgen del carmen tanto así que en casi todos los países de latinoamérica se le venera en mayor medida sin contar su trascendencia en europa y el medio oriente es por ello que muchas personas buscan oraciones a la virgen del carmen para elevar sus súplicas y peticiones en su nombre su culto es tal que goza de varias decenas de patronazgos entre los cuales resalta ser protectores de los cuerpos policiales o militares de muchos países y además ser la patrona oficial de varias ciudades y estados tanto en subamérica como de españa a pesar de su peculiar culto en países latinos la aparición de la virgen del carmen tiene sus raíces en israel concretamente en el monte carmelo situado en la ciudad de jaifa allí a mediado del siglo 13 la figura de la virgen se le apareció a un grupo de ermitaños que hacían su vida en la cima de este monte su nombre como es natural derivó de la zona en donde hizo su aparición con la llegada de los conquistadores a nuevas tierras su veneración se propagó rápidamente por tierras americanas la aparición de la virgen del carmen tuvo lugar un 16 de julio de 1.251 en israel cada 16 de julio se celebra a nivel mundial su aparición todo en su honor como curiosidad en esta fecha se ha aparecido en italia y en diversos países de latinoamérica en el nombre del señor empezamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo oh virgen maría madre de dios y madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten su sagrado escapulario por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados la enmienda de mi vida la salvación de mi alma el remedio de mis necesidades el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te pido en esta oración hacer petición y seguir oración si esta petición conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo mi virgen santa para conseguir conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos te saludo una y mil veces diciendo ave maría o virgen del carmen jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario acepta nuestro sencillo pero hondamente sentido agradecimiento ofrecido con mucha humildad y ya que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tus mercedes te ofrecemos nuestro corazón te ofrecemos difundir tu fe y difundir tus oraciones te ofrecemos nuestro amor y toda nuestra vida todo lo ofrecemos al servicio y amor de tu hijo nuestro señor jesús te ofrezco mi bendita virgen del carmelo propagar tu dulce devoción procurando que todos nuestros hermanos en la fe con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar que estimen y agradezcan tu gran don y se vean beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y ayuda y aprendamos a agradecer llevando y vistiendo el escapulario y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción virgen santísima del carmen yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti madre mía por los estrechos y amorosos los lazos de esta tu querida insignia oh hermosura del carmelo míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos santísima tu amorosa protección te encomiendo las necesidades de nuestro santísimo padre el papa y la iglesia católica nuestra madre así como los de mi nación y las de todo el mundo las mías propias y las de mis parientes y amigos mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y ateos como ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen madre mía como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad amén recuerda difundir la palabra de jesús comparte esta oración no sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre por favor si no te has suscrito hazlo nos ayudarás a seguir con el canal